Yo, es el Chiqui Cerre con el Plasma Man Y como quiera ando rifando sonando de este lado Conocido como el pinche Chiqui Cerre pa' que muevan la cabeza De arriba hacia abajo como si fuera Ramfla de los Riders en la eterna primavera Colonia el ensueño y se hizo famoso Yo vine para quedarme y rifar en el barrio Como Ice Cube, como ves que te arde wey Que soy la ley and the way Saludos para mi compa Eljera y la banda de la G Que no falte la segunda, tampoco la Felipe Al estilo vieja guardia, me imagino en una impala Rolando por toda la galaxia Yo, toda la galaxia Y ando inspirado, saludos para el Donaldo También para el Dunham que por ahí sigue rifando Pequeña ciudad, el ensueño del guero Amo estar acá, en el corazón de la varona Ay mama, ay mama Pequeña ciudad, el ensueño del guero Amo estar acá, en el corazón de la varona Ay mama, ay mama Directo de la Matamoros, que me vio crecer Andaba con los 38, puro R.A.P. Desde que estaba bien mocoso, ya las pensaba bien Ahora, se quien estiende aquel puñeta que me fié A quien mi vida confié Y después me puso el que chingue a su madre Es tan hermoso el barrio, pero la gente un desmadre Mi homie chiqui serre, no me dejará mentir Sin duda lo más difícil de estar aquí es vivir Pero como lo disfruto Como y aquí se piensa a diario Quien será el futuro difunto Moños negros en el guero adornando las avenidas Varias familias en luto, casi todos los días Madre mía, gracias por todo esto que me toca Y una cosa más Es Sin abrir tanto la boca Pequeña ciudad, el ensueño del guero Amo estar acá En el corazón de la varona Ay mamá, ay mamá Pequeña ciudad, el ensueño del guero Amo estar acá En el corazón de la varona Ay mamá, ay mamá